¿Qué es el periodismo salteño y argentino? Y bueno, decirle que ayer acompañamos todo el recorrido de lo que fue la noche trágica del general Martín Miguel de Güemes, justo terminamos en este lugar, a metros nomás, donde fue herido, porque en realidad fue acá a mitad de la calle Belgrano, actualmente fue herido el general Martín Miguel de Güemes y de ahí subió a su caballo y se fue en todo el trayecto que hace esta cabalgata. Todos los años, hasta la horqueta, donde fallece finalmente. Yo creo que recordar la figura de un héroe como lo fue Martín Miguel de Güemes, trascendente para todos los argentinos y sobre todo para los salteños. Bueno, somos ciudad y provincia fundadora de la patria, gracias al coraje de un héroe nacional como el general Güemes y a todos los gauchos que lo acompañaron en su momento. Aprovecho, el 20 de mayo, el día que iban a comenzar las obras de Fresado de Valeria San Martín, le consultamos sobre la cartelería política y había dicho que se había comprometido a bajar la bolsa de la quitar. Sacamos alrededor de 1.500 carteles, lo bajó a través de la empresa Luzal. Ustedes saben que tenemos un convenio en donde dicen que la empresa se tiene que encargar del mantenimiento de que no haya cartelería política pegada en los postes de luz. Entonces, bueno, todos los postes que estén con esa cartelería deben ser bajados y también lo sabe, hay una ordenanza municipal que así lo establece. ¿Bajaron lo que tiene la figura de la foto de su hija también? También, eso va a ser permanente esa pregunta y bueno, es de la juventud. Yo creo que quizás es la que menos habría que cuestionar porque justamente la candidata de los jóvenes, que podrían ser un poco más informales, pero creo que es la que más está cuidando la estética de la campaña y respetando la veda electoral. Otro que conoce bastante de leyes, no la respeta. ¿Cuál repercusión cree que ha tenido en mente la candidatura en su campaña electoral? En los jóvenes muy buena y la repercusión siempre se da en las urnas, se van a dar cuenta todos si ha estado bien cuando vean el resultado electoral. ¿Y en el ambiente político? En el ambiente político, mucha de nuestro partido, fundamentalmente participación a la juventud, tiene el apoyo de los jóvenes y también de las mujeres mayores de nuestro partido. Javier David dice que fue una maniobra del gobernador postular o proponerle la candidatura a Evita Issa para que de esta manera usted participe y se comprometa en estas elecciones. ¿Creen que es así? La decisión fue de los jóvenes, lo que no se entiende es que hay democracia en el partido justicialista, hay elecciones internas abiertas y que ya no se eligen los candidatos con el dedo, sino que es los afiliados y los independientes que van a votar en elecciones abiertas y obligatorias lo que ponen el orden de los candidatos en la lista. Así que son todo especulaciones políticas.